Bueno, un gusto estar con ustedes y principalmente presentando a las autoridades de la policía de aquí de la ciudad de Vicuña, Maquena. Hoy día ya se pone en funciones el jefe de esta dependencia, que es el comisario Neiber Rojas Jordano, y lo va a secundar como segundo jefe de esta dependencia el subcomisario Alejandro Botardi. Ellos vienen de haber pasado por diferentes dependencias de la departamental Río Cuarto, tanto administrativas como operativas, así que bueno, con una experiencia importante para hacerse cargo de esta dependencia. Así que ya la semana pasada se hizo cargo el subcomisario Botardi y esta semana el comisario Rojas, que venía de una licencia, así que bueno, estimamos justamente hacer hoy esta mención con respecto a que ellos van a llevar al frente, digamos, el manejo de esta comisaría y la seguridad del pueblo. Y bueno, y comentarles que recién venimos de tener una reunión con el señor intendente de la localidad, a quien le hemos presentado las autoridades, por supuesto, y bueno, y justamente mancomunar el trabajo, ponernos a disposición y posteriormente, bueno, el jefe de la dependencia se encargará de reunirse con todas las instituciones y vecinos y demás para coordinar trabajo con respecto a la ciudad. Así que bueno, a partir de hoy ya ambos están en funciones, ya en la localidad de Vicuña y Maquena. Bien, bueno, como decía, estamos la primera palabra del nuevo jefe de la dependencia, comisario Espíritu, Nayber Rojas y Ordano, bueno, buen día comisario, cuéntanos un poco, bueno, todo lo que usted quiera contarle en primer lugar a la ciudadanía de Vicuña y Maquena. Bueno, muy buenos días a ustedes, a todos los habitantes de esta ciudad. Como decía el comisario Inspector Torres, he sido designado por las autoridades del departamental Río Cuarto para hacerme cargo de esta dependencia, lo que es específicamente Vicuña y Maquena y las subordinadas, la localidad de La Cautiva, Washington y Tosquita. Así que bueno, nos estamos haciendo cargo, estamos analizando las distintas problemáticas que pueda haber en la localidad en cuanto a la tarea específica de la policía, para lo cual estamos planificando una serie de reuniones con instituciones y representantes de la localidad a fin de presentarnos y de escuchar todo tipo de inquietudes y sugerencias para, de acuerdo a eso, diagramar los distintos operativos o las distintas medidas en cuanto a la seguridad preventiva en la ciudad. Acaba de venir de estar con parte del Ejecutivo que le ha solicitado, el Ejecutivo, bueno, en estos primeros días. Sí, sí, exactamente, hemos mantenido una reunión con el Ejecutivo Municipal, nos hemos presentado y bueno, ya hemos en primera instancia, en esta primera reunión de presentación, ya acordamos realizar tareas en conjunto en cuanto a lo que es seguridad, vigilancia y lo que es tránsito también. Comisario Rojas, bueno, está llegando aquí a la dependencia de Vicuña y Maquena, ¿de dónde proviene, cuál ha sido su lugar de origen? Bueno, nosotros, por una cuestión práctica de trabajo de la policía, que es habitual tener distintos destinos en cuanto a dos o tres años de servicio. Entre esos destinos yo ya estuve aquí en la localidad, allá por el año 2001 al 2006, cuando era oficial subalterno, así que bueno, después de ahí estuve en patrulla preventiva, lo que es Río Cuarto y distintas dependencias de la ciudad de Río Cuarto. La última dependencia en la cual estuve es la sección adicionales, que es un área administrativa, y bueno, ahora he sido designado para hacerme cargo de esta dependencia por la superioridad, así que acá estamos presentándonos. Como conocedor de esta zona, bueno, ¿cuáles son las medidas que va a llevar a cabo prontamente? Prontamente, como les dije, primero hacer reuniones, como lo hicimos con el intendente local, hacerlo con el intendente de las localidades, las cuales son subordinadas a esta dependencia, debido a que tenemos una vasta zona rural. Así que vamos a hacer hincapié en eso, y en cuanto a lo específico de Vicuña Maquena, quiero reunirme con distintos representantes y entidades, para conocer bien qué inquietudes hay, y de acuerdo a eso, planificar qué tipo de medidas vamos a tener. Llega seguramente con un compromiso enorme a una localidad como es Vicuña Maquena, y más lo que cierra la zona, en un momento complicado también para la policía de la provincia de Córdoba. Sí, sí, son cuestiones que son ajenas a la parte preventiva específica a la cual venimos y hemos sido designados, pero no obstante eso, sí, puede ser que quizás, en cuanto a la opinión de la gente, pero en cuanto a lo laboral y practicidad de las medidas que vamos a hacer, no influyen en nada, porque estamos abocados a los lineamientos que son dados desde el gobierno y desde la jefatura de la policía de Córdoba. Estamos con el subjefe, bueno, Alejandro Gotardi, ya hemos tenido un contacto antes, así que buen día y bienvenido a Maquena. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos ya en funciones, como segundo jefe de la dependencia. Voy a ser el segundo jefe de la dependencia, subordinado directo del comisario, y bueno, estaremos haciendo todas las tareas inherentes a brindar la seguridad que esta localidad merece. No obstante ello, estamos analizando y viendo los problemáticos que hay en la localidad, que como dijo el comisario, los vamos a ir viendo con el paso de los días, reuniendo con referentes vecinales, autoridades y demás cuestiones de acá del pueblo para escuchar las problemáticas y ahí brindar los operativos y las medidas que sean necesarias para llevar a cabo una ciudadanía más tranquila. Un dato importante de si el jefe de zona recién Torres, bueno, de que Maquena va a contar con dos jefes en la localidad. Sí, es así, de esa forma va a haber permanentemente o yo o el comisario, y los dos juntos al mismo tiempo, o una vez uno, o una vez el otro, pero siempre va a haber alguien acá en la comisaría. Así que las puertas están abiertas, así que si hay un problemático o algún problema a quien hacer llegar, siempre tienen que venir a la comisaría y hacernoslo saber, pedir una entrevista y se la daremos. Sé que ha sido el primero en llegar a la dependencia y se ha encontrado con algunos hechos que son importantes, como algún ingreso a una vivienda noche, como así también el cuento de tío a una vecina de la localidad, entre otras cosas. Sí, sí, el cuento del tío fue la semana pasada. No recuerdo si el martes o el miércoles la semana pasada, una persona mayor de esta localidad. Con referente a ese tema en particular, ese tipo, esa modalidad delictiva, ya vamos a enviarles audios de las medidas preventivas realizadas por el gobierno para que la gente les escuche y vea cuáles son los pecados que se van a tomar, porque muchas veces son generalmente hechos que atinan a las personas mayores, que son las más frágiles para entrar en ese árbitro de ellos, ¿no es cierto? Comisario, yo no sé si es real, es verdad que se les llevó, se puede hablar de suma de dinero de un millón de pesos a esta vecina, ¿no? No, esa información nosotros no la tenemos así, pero no, no, esa no sería esa la suma. Bueno, no sé si el jefe de eso no quiere decir algo más, como ya la presentación de los jefes. Bueno, justamente como usted bien decía, después de Río Cuarto, nosotros tenemos una vasta extensión geográfica y la segunda ciudad más grande es Maquena. O sea que es una ciudad muy importante, una dependencia muy importante, por eso hay dos oficiales jefes que se van a complementar muy bien y justamente es en beneficio de la sociedad, ¿no es cierto? Es importante que hagan un análisis de lo que hay, de lo que se necesita, reunirse con las instituciones, aparte tenemos tres localidades subordinadas, con sus intendentes con quienes hay que reunirse también, y diagramar operativos, trabajo en relación también a lo que hay, a lo que necesita la gente. Así que sepan que el recurso humano que nosotros tenemos está a disposición de la gente y todo lo que se pueda hacer se va a hacer responsablemente y con compromiso. Si algo sale mal, puede ser, en las reuniones seguramente nos lo dirán y lo que se pueda corregir se va a corregir. Pero bueno, estamos al servicio de la gente y es importante que la gente confíe en la policía. Cuando haya una situación nos lo haga saber, cuando quieran hacer un comentario nos lo hagan ya ver, y en esas reuniones que se pueda realmente plantear los diversos temas con respecto a la seguridad para que podamos juntamente corregir situaciones que a lo mejor no se hacen bien o profundizar otras situaciones en las cuales no estamos ajenos, ¿no es cierto? Pero yo creo que ya con dos oficiales jefes de la talla que ellos tienen, yo creo que vamos a estar perfectamente bien.